Hola, ¿qué tal? Aquí Beper Romera desde el Rocket Video Fórmula. Os voy a contar cómo funciona esto de los eventos digitales si es que yo supiese cómo funcionan. Entonces simplemente os voy a contar lo que yo voy viendo y luego vosotros lo descubrís buscándoos la vida. Pero la idea es que hemos hecho un evento digital, un evento virtual, contando con que no podemos reunir a toda la gente que queríamos. Entonces llevamos un año preparándolo, preparando el contenido y ahora por fin estamos físicamente en un hotel con todo este tinglado montado, maravilloso, enorme, gigantesco, abrumador, que nos han montado para poder hacerlo realidad. Porque un evento digital no significa que no tenga trabajo como un evento presencial, os lo puedo asegurar. Tiene incluso más trabajo, pero bueno, acompáñame a este mundo de fantasía. Aquí dentro tenemos lo que veo yo y también lo que veis vosotros. Cuando vosotros estáis dentro del evento, dentro del Rocket Video Fórmula, me veis a mí, me veis con el rotafolio, veis este fondo, que ahora os explico de dónde sale esa imagen. Y aquí tengo mi marca en el suelo para saber dónde tengo que pasar y tenemos dos cámaras. Una cámara frontal y luego tenemos una cámara secundaria que me va siguiendo, con mayor o menor fortuna. Luego tengo aquí los tres monitores donde voy a ir viendo toda la gente que se conecta. Ahora estamos en el descanso, estamos aprovechando que los hemos mandado a comer para grabar este vídeo. Y esto a mí me gusta mucho porque yo cuando llegué y lo vi todo en montaje, me dio como mucho miedo, porque es un set muy grande, o sea, creo que mi primera casa era más pequeña que esto. Pero cuando montamos el ciclorama, cuando lo cerramos, cuando lo hacemos mucho más íntimo, entonces sí que ya te sientes cobijado y te sientes mucho más arropado, mucho más tranquilo, mucho más de andar por casa. Y esto me han explicado que tiene una doble función. No solamente es que yo me sienta así, sino que no me distraiga con las cosas que pasen por ahí. Por ejemplo, si dos operadores, digamos, empiezan a pegar el uno con el otro, se sujetan de la solapa, se pegan puñetazos en la cara, yo eso no lo veo, no me entero, no pasa nada. Otra cosa menos probable que podría pasar es que hubiese un fallo técnico. Si ellos lo hablan, lo comentan, yo no tengo que enterarme y no me distraigo. Yo solamente me tengo que centrar en el contenido. Tengo un monitor aquí abajo que ahora está apagado con el que me comunico con los técnicos que están llevando toda la parte técnica del evento. Aquí me pueden dejar mensajes, me avisan del tiempo que me queda, me dicen básicamente cómo está yendo todo mientras yo fluyo con mi magia, que es lo que hago yo en el Rocket. Y bueno, de iluminación os podría hablar mucho, muchísimo, simplemente me voy a limitar a que tenemos una iluminación muy profesional, o profesional del todo, que tenemos muchas estancias, que de hecho podemos incluso ir cambiando las luces para que veáis la magia que puede suceder aquí, que tenemos luces para cada momento del evento, luces de fiesta cuando hay una celebración, tenemos la posibilidad de que las luces vayan cambiando en función de lo que está pasando en el evento. Hay una persona dedicada solamente al tema de iluminación y yo creo que es un poco lo que le da el punto, el juego mágico a todo esto. Vení, vamos a ver a esa gente que trabaja en la sombra o en la retaguardia. Por aquí tenemos a todo lo que sería la sala de control o parte del equipo, porque aún hay más gente. Saludad chicos, muy bien, toda la mañana, saliendo esto, toda la mañana. Y tenemos tanto personas de iluminación como tenemos aquí a Tony, tenemos a realización, dirección, aguante de estrellas melodramáticas y a su ayudante que es la que le proporciona todos los fármacos necesarios para que él aguante hasta 12 horas de trabajo sin parar. Y bueno, Jaime, Natalia, ya los conoceréis, ya os dejaré por ahí un enlace y todo esto. Básicamente nos encargamos, tenemos, esto es muy parecido a una sala de control de una televisión, de un estudio de un plato de televisión habitual en el que tenemos monitores previos, monitores de directo, de programa, como estáis viendo ahí, las cámaras que podemos pinchar, todo tipo de información, tenemos varias fuentes de entrada, como por ejemplo, evidentemente, las salas de zoom con las que vamos trabajando. Podemos meter imágenes, meter música, tenemos un montón de herramientas porque nos ayudan tanto a trabajar con todo el tema de sonido, cuando metamos un vídeo que se oiga el vídeo, pero que también se oiga el micrófono, que el vídeo no se oiga y solamente se me oiga a mí hablando detrás del vídeo, el pinchar una sala u otra, el poder realizar, al final, necesitamos ese punto táctil también de poder ir cambiando de una escena a otra. Que calla os estáis, ¿eh? Como no paro de hablar. Bueno, luego haremos otro vídeo en el que ellos pueden hablar, no os preocupéis, ahora mismo los tengo, no son máscaras, son mordazas, están ahora mismo mordazados. Y bueno, por supuesto, toda la parte de logística de la gente que entra, la gente que sale, los que se quejan, los que tienen que salir, los invitados que tienen que abrir micro, los que abren micro y no se les oye, todo eso es una parte súper, súper importante. Entonces, es el trabajo previo, el trabajo de producción, el trabajo de logística. Estamos en una sala, como podéis ver, si haces una panorámica, estamos viendo, estamos en una sala muy grande en la que están pasando muchas cosas. Que tú, al final, en tu casa percibes esa pantalla única, pero lo que te llega, sin duda, es mucho más que solo una pantalla. Así es como lo veo yo, o sea, como lo percibo, igual que cuando vemos la televisión. Bueno, así que nada, buen trabajo chicos, me he colado, este vento no es el mío, no, es broma. Pero bueno, vamos a ver el proyector, porque creo que tiene mucha chicha ver este pedazo de proyector que tenemos aquí detrás. Fijaos, de Rocket Video Formula, este proyector está proyectando lo que teníamos antes de fondo. Fijaos, tenemos esta parte retroproyectada, proyectada desde atrás, en la que vamos cambiando. Y esto está conectado a un portátil, donde vamos cambiando la imagen de fondo, vamos poniendo, dependiendo de lo que vayamos viendo, de lo que vayamos haciendo dentro del evento, va cambiando el fondo también. Y al final es que está todo pensado, tenemos hasta café. Chicos, Rocket Video Formula es un evento digital, hay más eventos digitales, seguro, pero si lo hacemos, lo hacemos bien.